En el arco de la Macarena y se nos agranda el alma en la calle Pureza, llega la Virgen de la Esperanza con ese voz... Con esas bambalinas que son mantones de Manila. Venga, vamos a protesernos ya, vámonos, vámonos. ¡Ay! ¡A kidneys y artista! ¡Ahí! ¡Vámonos valientes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El público cangrejea, los costaleros de Juanma López ronean, como dicen ellos, presumen de esperanza la cenefa de malla del palio que deja pasar la luz de tal arena. La mañana de las esperanzas, Manolo Marvizado. Sin duda, las dos vírgenes regalando esperanza, esa esperanza que muchos esperan cada año, que vienen a verla y que se refleja además en sus ojos. ¡Gracias! ¡Qué grande soy! ¡Gracias! 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 ¡Izquierda adelante José! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Joaquín! ¡Viva! ¡Sí! ¡Alienta, sí! de la izquierda adelante bueno izquierda adelante la izquierda atrás la sangre que no veo bueno bueno se enoja bueno manténse ahí espectacular interpretación de la marcha Rocío magnífica y además esta marcha tiene las partes culminantes cuando termina ¡Joaquín! ¡Vámonos a trabar cielo con ella mi arma! ¡Vamos a verlo todos por igual valiente! ¡Astén! Una barca con el nombre de Triana es el llamador que ha hecho sonar Juan Manuel López la esperanza de Triana penúltima chicota antes de llegar a su capilla en la calle pureza el paso que aumenta el paso que aumenta de peso conforme avanza de tantas petaladas como recibe es más este paso tiene un refuerzo en su parte central para que no se venza y no lleguen a tocar el peso de las flores con su peso con su peso las estrellas de la corona ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor Aláez! ¡En serio! Sí, mi artista, sí. ¡Para que un poquito lo que es, mi arma! ¡No se aleganza, mi arma! ¡La izquierda no hay un poco! ¡Atenco a los sancos! ¡La izquierda no hay un poco! ¡Un poquito más, corazón mío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Preciosa marcha! Triana de Esperanza de Claudio Gómez que al final tiene el trozo de la salve de Triana que todos van a cantar seguramente. ¡Preciosa marcha! Triana de Esperanza de Claudio Gómez y romina la salve de la salve Triana de Esperanza de la Cruz y romina la salve de la campanita... ¡Vamos! 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 Así, así... Así, paquete, así... El signo avanza pa'lante. Seguimos la derecha alante, Paco, hijo. Eres nuestra esperanza, justicia, curanza, señora. Poco a poco la delantera, poco a poco la delantera. Si me voy a la primera, me voy a la primera. El signo avanza pa'lante. El signo avanza pa'lante. ¡Aquí va a la primera! ¡Vale, vale, vale! Poncho, tapo, tapo. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! ¡Vámonos pa'lito, mierda! Poco a poco la delantera, poco a poco. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Bueno, poco a poco paso atrás. Paso atrás, poco a poco. No te sigues llamando esta que no te lo más. ¡Vale, que vaya a la chúrita! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, a mi niña! ¡Vale, a mi niña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!